Y RASPAN dijo, ah, hazme la luz, y la luz estaba tan asustada que tuvo que obedecer. Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el mapa de RISE. Y bueno, este truco sería con el patch saltador en la zona aquí cerca de la MP5. Y bueno, sería meternos dentro de como en una mesa, ¿de acuerdo? Justamente en esta mesa de aquí. Y bueno, para ello lo que necesitaríamos sería el patch saltador. Y bueno, lo que haríamos sería venir aquí a la esquina, colocar así el patch saltador de esta manera. Y bueno, ahora lo que tendríamos que hacer sería ir poco a poco por la esquina, como veis aquí. Y nos colaría justamente dentro, ¿vale? Una vez aquí colado, lo que tendríamos que hacer será destruir la, digamos, el patch saltador. Y lo que haríamos sería quedarnos, digamos, agachados aquí en la olla, como habéis visto. Que nos quedamos justamente con la cabeza dentro de la olla. Y bueno, cuando estemos dentro así agachados en la olla, digamos que seremos inmortales, ¿de acuerdo? Y bueno, me gustaría agradecerle a Belico por pasarme este truco. Y bueno, darle las gracias a DaniGC y al Rasta11 por ayudarme en el truco. Dejaré en la descripción sus canales. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Darle a like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto! Adiós.